El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, recibió con beneplácito la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, que en respuesta a su solicitud expresada en diferentes escenarios desde inicio de 2018, revocó la autorización de funcionamiento de la EPS Barrios Unidos de Quibdó y ésta se retirará del Valle del Cauca. Con mucha satisfacción recibimos los Vallecaucanos la decisión de la Superintendencia de Salud en retirar la EPS Barrios Unidos del Valle del Cauca. Lo habíamos solicitado, lo habíamos pedido, quien está ganando son los pacientes, quien gana es la salud, porque definitivamente la EPS Barrios Unidos no prestaba el servicio a los pacientes como se merece. Para la mandataria la prioridad es una atención con calidad y oportunidad para los pacientes. Muy buena la decisión y de verdad que esperamos que los afiliados vayan a otra EPS, en donde realmente sí le presten el servicio que se merecen los pacientes y los vallecaucanos. La medida entrará en vigencia en 23 días. Y a partir del próximo 1 de agosto dejará de operar en los departamentos de Valle del Cauca, Córdoba y Magdalena, donde atendía cerca de 157 mil usuarios y la decisión se toma por su bajo desempeño en estos departamentos. En el Valle del Cauca actualmente son 72 mil 658 afiliados a la EPS Barrios Unidos de Quibdó. Cabe recordar que ante las permanentes fallas administrativas, la falta de pago a los hospitales de la red pública, las barreras para la atención de los pacientes y la no entrega oportuna de medicamentos, la gobernadora de Elian Francisca Toro hizo la solicitud de su retiro. Todo fue gracias a papito Dios que me dio los zapatos para que yo fuera a la escuela. Heidi Muñoz de 5 años está en transición en una escuela pública del oriente de Cali. Le encanta correr detrás de los animales, una demostración de que los adora, de hecho quiere ser veterinaria. Santiago Ruález mide un metro con 75 centímetros, tiene 15 años y cursa grado noveno en una institución educativa de Cali. Practica artes marciales, por su desempeño deportivo estará en los próximos Juegos Departamentales y Paradepartamentales en Buenaventura. Es de pocas palabras y huye a las cámaras. Son dos de los 19 niños y jóvenes de los colegios públicos de Cali de Escasos Recursos que decidieron escribirle a la gobernadora del Valle del Cauca por redes sociales su deseo de tener tenis nuevos para ir a estudiar y hacer deporte. Los padres de familia apoyaron la idea de acudir a la generosidad de la mandataria. Me di cuenta por el medio de la televisión y entonces busqué la información y me inscribí para que la niña pudiera recibir los zapatos. Al leer cada uno de los mensajes, Dillian Francisca Toro reunió a esos pequeños en el despacho para ofrecerles los zapatos. En un acto muy humano, ella misma se encargó de que los tenis les quedaran buenos. No podíamos menos que decirles que vinieran para darle los zapatos, pero ellos están felices y yo también estoy muy feliz. Pero eso no es todo. También hubo tiempo para el diálogo y las manifestaciones de cariño. Las madres de los estudiantes emocionadas agradecieron el apoyo de Dillian Francisca Toroace con la comunidad educativa del departamento, en especial con los menos favorecidos. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias y que el Señor la bendiga. Son 175 mil pares de tenis que fueron entregados en las 149 instituciones educativas de los municipios no certificados, zapatos que son elaborados por madres cabeza de familia en cinco talleres comunitarios. Por eso les digo que se hace con mucho amor, primero porque lo hacen mujeres que necesitan el trabajo y segundo que esos recursos van para poder fortalecer económicamente su familia. El trabajo social que se hace en el Valle del Cauca por parte de la gobernadora Dillian Francisca Toro deja de ser un trabajo para formar parte de ella. Por eso lo hace de corazón. El muelle de Juanchaco tiene un nuevo aspecto gracias a la gestión de la Secretaría Departamental de Turismo del Valle del Cauca. Tenía como objetivo mejorar y embellecer el muelle turístico de Juanchaco, un muelle muy importante para el Pacífico Vallecaucano, donde tuvimos una inversión superior a los 350 millones de pesos. Un toque de color, además de la iluminación del muelle, lograron convertir esta zona de Juanchaco en un lugar de reunión para los habitantes y turistas. Se hizo también un embellecimiento con pinturas que puedan perdurar más tiempo dadas las condiciones climatológicas que tiene el Pacífico Vallecaucano y por supuesto también algunas bancas y algunas zonas de descanso a los turistas que llegan al territorio. El muelle de Juanchaco, que estuvo en pésimas condiciones durante varios años, se convierte en la puerta de entrada para miles de turistas que visitan el Pacífico Colombiano y disfrutan del avistamiento de ballenas. A través de jornadas de capacitación, la dirección jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca adelanta con funcionarios de la Administración Regional la socialización del sistema de contratación estatal. A través de un nuevo manual de contratación, el cual fue adoptado el año pasado y en este momento nos encontramos socializando con todos los funcionarios públicos y los contratistas encargados de la gestión contratual. Estos formatos tendientes a garantizar unos procesos contractuales acortes a la ley. El proceso contribuye al trabajo de transparencia con el que se ha venido fortaleciendo la actual administración seccional. El proceso de socialización también se ha extendido a funcionarios de las alcaldías a fin de que conozcan cómo se están generando los lineamientos ofreciendo garantías jurídicas a los procesos de contratación estatal. El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz.